hey buenas a todos comenten gente de youtube antes de empezar con el gameplay les quiero mandar un gran saludo y un fuerte abrazo para todos y muchas gracias por las personas que han que le han dado un like a al último gameplay que he hecho que es el mendy y la máquina de escribir así que bueno antes de empezar con el gameplay les quiero mandar un gran saludo a algunos compas llamados a un compas llamado creepy game ya que es un es un chaval que que me contó que lo conocí hace mucho y parece que ha regresado con un nuevo canal no sé qué le ha pasado pero bueno aquí le dejare el link de descripción de aquí en el de descripción para que ustedes pasen por su canal y ayudenlo a que llegue por lo menos a los 100 likes y también parece que hace intros para algunas personas incluso hizo un tutorial así que os recomiendo pasar por su canal aunque es nuevo igual les recomiendo para que él le haga una intro también hasta ahí entonces también es un youtuber que ha renacido que tiene 25 likes y también apoyemos para que por lo menos lleguen a los 100 likes él hace el juego de Counter Strike ah hizo un tutorial de Counter Strike y skin de Skinshaw de en internet bueno eso es otra cosa incluso juego el Counter Strike y también el GTA 5 online y bueno y también le quiero mandar un gran saludo a Lucas Saez ya que este es un chaval muy chulo que tiene es un buen compas que juega a FIFA 17 si ustedes quieren saber sobre el juego de FIFA 17 este es el canal adecuado para ustedes para ver cómo cómo jugarlo o qué equipo es el mejor pero bueno y sin nada más que decir empecemos con el gameplay que hemos llegado a la última al último lugar que nos nos tenía por bloqueado y cuál es es la zona roja ya tengo todo desbloqueado de las de esta zona o sea ya estamos aquí en esta zona donde todo empezó la infección de todo o sea ya tengo todo en la zona amarilla ya lo tengo ya lo tengo todo completo pack y la zona verde también la tengo completa aunque no sé si hay cosas que me estoy olvidando o qué o qué pedo pero bueno pero la zona roja este es el último que me falta y hay un montón de coleccionables que bueno yo ya he conseguido todos los coleccionables de las cajas negras ven ya he conseguido como todo ya he conseguido todas las cajas negras y en serio chavales fue difícil de conseguir todas las cajas porque estaban entrevedadas pero bueno sin nada más que decir dejaré en el link de la descripción el capítulo anterior para que ustedes pasen y vean el último vídeo que hice pero bueno el capítulo anterior para ver qué es lo que he hecho pero bueno y sin nada más que decir teníamos que ir a ver la hermana de alex merce parece que le está traicionando o algo así pero no vale para abajo vale está ahí en la mesa está en la zona roja es lo poco que sé tal vez en alguna base secreta está viva yo siempre tuve esperanza ven siéntate aquí hay que comparar notas aunque supiéramos donde tiene la gran cuarta a maya alex sigue ahí fuera y no va a detenerse toda la ciudad está en peligro tu hermano ya no me importa en absoluto qué a dónde vas a buscar a mi hija destrozaré la puta ciudad si es necesario heller espera escúchame un momento espera ahora qué piensa un momento la placuach y alex quieren acabar con la ciudad si alguno lo consigue dará lo mismo que encuentres a maya morirá de cualquier forma déjame buscar a maya puedo hacerlo tú te ocupas de alex y del mogollón de tipos armados está claro borrador del recuerdo en dana merce a toda marcha mente que evita que merce destruya la ciudad vale entonces la black watch y alz merce algo sucede a unas manzanas de ahí las tropas de la black watch se dirigen en la fase a ese lugar echaré un vistazo vale joder voy a la sana peligro de la black watch para investigar los disturbios vale la hermana de alex merce está como está de nuestro lado eso lo bueno eso lo bueno de que esté de nuestro lado a todas las unidades aquí camisa de fuerza si alguien ve un barril de white light en la ciudad debemos alertar a red crown y llevar el barril cuanto antes a la base india 96 corto has oído se han dado cuenta de que el white light empeora las cosas en vez de mejorarlas al carajo mi disfraz entonces mi mi habilidad de 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 camuflarme creo que no va a servir de mucho zona de peligro a ver quiero venirme por acá ah por cierto algo de lo que me he olvidado decirle es que me he encontrado con todas las mejoras y ya tengo completado y ya tengo completado tengo completado la habilidad que tengo y cuál es y cuál es bueno yo ya le digo cuál es cuando terminemos la misión o por lo menos cuando tenga tiempo que o cuando menos tenga o por lo menos cuando tenga tiempo a ver red crown a unidades en india 96 una horda de infectados se dirige a vuestra posición asegurad la zona hasta completar eliminación de white light cambio nunca pensé que diría esto pero deberías ayudar a la black watch lleva esos barriles al incinerador a ver vale a ver vale ahora también los puños los he mejorado porque me he encontrado una habilidad y voy a mejor y quiero ver quiero mostrarles no era la espada o la garra no si la garra que ahora las tengo completas tengo las garras como como el de alex merce vale es que se mueven rápido vale vale perfecto bien vale me camuflo vale vale vacil de subido mata a los infectados no 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 el incinerador, al menos hasta que llegue el ultimo lote de Wightlight. Esto es lo poco que yo iba a hacer. Vale. Perfecto. Que raro lo de... Joder, el tocho este. A ver... Primero elimino a estos. Joder. Vamos. Esto está haciendo una épica batalla. A ver, joder. A ver, a ver, tengo que... A ver... Me voy... Con este. Y... Vamos. Oye, sé que estelador, pero no ataques a la Blackwatch. Por una vez, estamos en el mismo bando. A ver... Entonces creo que no... Creo que no es necesario usar. Ahora sí, matenlo, matenlo. Joder. Vamos. Finalmente no es necesario. No. No. Vale, no. Solo queda uno. Vale, solo queda uno. A ver... Mejor uso... Mejor uso la espada, a ver. Bien. Creo que he pasado. Cambio. Espera, hay alguien en la carretera. Joder, un evolucionado. No me jodas. Red Crown aquí camisa de fuerza. Solicito equipo de recuperación de gente ya. Transmito coordenadas. Scheler depende de ti. Hay que llevar esos barriles al itinerador. Menos mal que ya estoy infectado. Es cierto. A ver. Mejor llamo porque necesito. Vale. Vale. Es mío. Aléjense que es mío. Vale, perfecto. Vale, 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 vale. Vale, ahora me voy por acá. En serio? Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Corramos. Lo bueno es que tengo la mejora de la velocidad. Si no, estaría bien en apuros. En serio en el medio del agua. En serio. Rezcaon aquí camisa de fuerza. Hay barriles rotos que propagan el gas por todas partes. Pronto alcanzará la atmósfera. Deina, ¿qué ocurrirá si el gas llega a la atmósfera? Que la cagamos. Me alegro de saberlo. Vale, vale, a ver. Vale, me tengo. Bien, la tengo. Ver el incinerador, vale, 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 vale. Vale, vámonos. Vale, vale. Quítense, hijo de... Joder, tengo una manada por detrás. La nube de Quintelite está creciendo. ¡Deprisa! Voy, 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 voy. Vale, solo falta uno, solo falta uno, solo falta uno. Joder, tengo Vamos Que bueno que esto no es por hora Me doy la vuelta Vale Joder, hay un montón de evolucionados Vale, 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 vale Este es el último Vale Vamos, 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 vamos En tu cara Barril destruido, vale Ahora de irse Pero no me iré sin matar a algunos Vale Vale, vale Me quiero matar a algunos Dale Vale, ¿dónde estás? Vale, perfecto Y ahora Me queda Y el último Vale Vale O de irse Vale, abandono la zona de la base Eso hago, eso hago Vale, perfecto Fue buena esta parte Fue buena esta Misión completada Usador del recuerdo Parece que hemos terminado La nube de White Light se está disipando A Mercer no le va a gustar Y Amaya está a salvo De momento De momento ¿Geler? ¿Geler? ¿Estás ahí? No te oigo Dana Dana ¿Geler? Soy Sabrina Galloway Tengo que hablar contigo Sobre el proyecto Firehawk ¿Sabes qué es? Me suena Recuérdame Porque Te interesa Créeme Ven a verme inmediatamente Envíame las coordenadas Vale Y tengo una misión secundaria Que tengo uno acá cerca Y unos Enemigos por acá Así que A la mierda todo A la mierda A la mierda Vamos a hacer la misión secundaria Que tengo Y es Este capullo Vale Vale Perfecto Y Que nos dice Que nos dice Y la misión sería Gato moteado Contenido 12-F Disponible Ahora la huella que la gente está planea eliminar toda la amenaza para operación Mierda no me deja leer Se ha actualizado el terminal 9 Recompensa, vamos a hacerlo Ya que huele de todas formas voy a hacerlo de la de Zen De esta de cámara Vamos a sacar A ver, a ver La primera quiero saber donde queda Bueno, no es para el tanto pero bueno Bueno, un pequeño corte y voy para allá Vale, estamos acá En el terminal Que parece no tan seguro Vale, a ver TTE San Jimer Acceso concedido Vale, perfecto Y Gato moteado Contenido 12-F Disponible En curso La hora Goy y la gente están planea eliminar toda la amenaza para sus operaciones Mata a las personas encargadas de estos planes Perfecto Aquí, Dana Te voy a poner una grabación La he obtenido de una red de pirateo segura James Heller Me llamo Rottweiler Mi equipo y yo nos preguntábamos ¿Qué clase de zorra era tu madre? ¿Seguro que le gustaba la caña, verdad? Bueno, ya sabes que se lo hiciera un hombre de verdad No un desertor de mierda Y su furcia pirata es cualidad Chao Traidor El mensaje se grabó en la base India 69 La gente dice estupideces cuando está borracha Es el Rottweiler Se ha pasado y ha dicho la más gorda Tú encuéntralo y dale una paliza, ¿vale? Por si a piratas cualidad Yo no estoy cualidad Vale, parece que ella también está cobrada y quiere que lo mate Vale Si se mete con... O sea, lo que más odio Es que las personas insulten O sea Mejor, mejor no No les cuento mucho de mi vida Cuidado, pero me da flojera decirlo Así que bueno Vea la base India 69 Para encontrar a Rottweiler Vale, no sé si es... Se me hace de que... Es un evolucionado Se me hace, se me hace ¿Y por qué le digo? Se lo digo ¿Cómo sabrás si ese tal Rottweiler está allí o no? Si creo suficiente jaleo, seguro que aparece Me estoy cansando de tener que vestirme así todo el rato Vale Ahora creo que puedo Tengo una idea Joder Arma biológica Acá la tengo Y va a destruir eso Perfecto A ver, a ver, a ver ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Joder ¿Qué? ¿Qué? bueno uno acaba de morir joder no olvide que eso tienen productos ahora estamos iguales hijos de puta a todos por cultos ustedes vale como mola esto vale vale en tu cara madafaka joder solo me falta este y a la mierda vamos vale perfecto un como tremendo es que nadie ha enseñado a ese bicho a obedecer vale vale que le parece si vamos si dejo que juegue vamos a vamos vamos a ver a ver acá tengo un sujeto vale 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 perfecto perfecto a ver a ver a ver a ver acabad con esto acabad con esto acabad con esto en el Robot perfecto y bueno vale, somos tu y yo hijo de puta a ver, este es mío, este es mío quítense, lo van joder, milenco ahí está, ahí está ahí está, chaval voy a la base 6-9 si queréis seguir peleando, os seguiré matando hasta que soltéis al perro me enseño, ya lo tiraron joder, estoy aquí más vale que te prepares vale en tu cara, madafaka maldito hijo de perra ah vale, parece que estás aquí ahora ahora sí, qué vas a decir, eh qué vas a decir, eh jodete daina, lo tengo bien mucha de alerta y yo me largo, me largo de acá me largo vale, perfecto misión completada misión completada contenido 12-F en curso completado completados la actualización del terminal 9 de Black Watch estableciendo un puerto de fruta vale y eso creo que yo lo voy a dejar detrás de cámara pero bueno espero que les haya gustado gente en serio, espero que les haya gustado gente y he querido quería mostrarles esto ahora lo tengo todo a tope mis garras no eran así ahora son más chetas están todos a full está, está full y los tentáculos también ven también están a full o sea solo me falta la espada y el mazo porque ya que el mazo lo tengo a full bueno en realidad está así está muy chévere pero bueno espero que les haya gustado por favor comentáis suscribirse y compartir el vídeo con todos sus amigos y nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau chau